Hola youtubers, muy buenas tardes, antes que nada quiero felicitar a la escuadra de Argentina, al pueblo argentino que acaba de lograr su pase a los octavos de final del mundial Rusia 2018, es algo que me llena mucho de alegría, porque un gran porcentaje de las escuadras latinoamericanas han quedado fuera del mundial, entre ellas Perú, Costa Rica, Panamá y bueno, saber que tenemos representación los latinos es algo que me llena de mucha alegría, de momento los latinos que están clasificados son Uruguay y Argentina, todavía está por clasificarse México, Colombia y Brasil, esas serían las cinco escuadras latinas, que estarían clasificando a la siguiente ronda, Uruguay, Argentina, Brasil, México y Colombia. Y bueno, ustedes saben que ya en los octavos de final, en los cuartos, todavía se recorta más este porcentaje, y bueno, espero que alcance a pasar algún latino a la final, eso me encantaría, y muchas felicidades Argentina, que logró un triunfo un poco complejo, por momentos estaba Argentina fuera del mundial, por momentos estaba adentro, entonces bueno, Nigeria hizo un muy buen partido, o sea, aguantarle a Argentina dos horas no es nada sencillo, y bueno, muchas, muchas felicidades al pueblo de Argentina, un saludo a Buenos Aires, a Chubut, a Tierra de Fuego, a Jujuy, a Mendoza, a Rosario, a Plata, bueno, todo es maravilloso Argentina. Yo soy Fredo Mata, les dejo un gran abrazo, y que estén muy bien. Chau. 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 Chau.